¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ornela? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Escuchando con mucha atención lo que estabas dialogando allí con estos chicos respecto a la ansiedad, lo que pasa es que la ansiedad, como todas las cosas en la vida, depende del monto de ansiedad que vos tengas. Si vos tenés un monto de ansiedad razonable, la ansiedad es buena porque la ansiedad te motoriza el progreso. Cuando vos tenés una cierta cantidad de ansiedad, la ansiedad tiene que ver con poner la mente en el futuro. Tu mente puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Si yo te pregunto a vos qué desayunaste hoy, vos me lo podrías decir porque tu mente se va al pasado y si yo te pregunto qué vas a hacer una vez que termines el programa, también me lo podría decir porque supones más o menos lo que vas a hacer y eso tiene que ver con tu mente puesta en el futuro. Ahora, cuando uno tiene excesivamente puesta la mente en el futuro, lo que tiene es un trastorno de ansiedad y los trastornos de ansiedad generan dificultades en la vida. Una persona puede tener fobias, o sea, tiene miedo de, yo tengo una fobia a los perros, tengo miedo a cruzarme con un perro, o sea, me estoy anticipando a lo que me puede pasar en el futuro. Tengo una claustrofobia, me da miedo a subir a un ascensor porque pienso que el ascensor se puede parar. Siempre la idea de la ansiedad tiene que ver con algo que puede ocurrir en el futuro, no que está ocurriendo en el presente. De hecho, los seres humanos, cuando tenemos relaciones sexuales y tenemos un orgasmo, estamos nuestra mente totalmente en el presente. O sea que estar en el presente es la manera de ser feliz, de tener placer. Cuando uno está demasiado en el futuro, tiene miedo. El miedo también es útil. Desde que surgió el ser humano sobre la tierra, fue bueno tener una cantidad de miedo para defenderse de los animales, para no salir desprotegido al mundo natural, porque una persona tenía que salir a cazar para comer y no podía exponerse a situaciones excesivamente peligrosas. O sea, una cierta cantidad de miedo tenemos que tener. Pero cuando la ansiedad es excesiva y el miedo es excesivo, lo que ya sentimos es un trastorno de pánico, algo muy común hoy en día como trastorno de ansiedad. Claro. ¿Y cómo sabemos en qué situación nos encontramos? Si no podemos parar de pensar en las cosas que tenemos que hacer, o si vivo, como decías recién, todo el tiempo pensando en el futuro, ya ahí rápidamente, ¿es un trastorno? Es un trastorno de ansiedad, sí, claro. Cuando una persona vive excesivamente en el futuro, supongamos, vos querés planificar un viaje, te querés ir a Europa, tenés que hacer un viaje al futuro, tenés que decir, a ver qué fecha me voy a ir. ¿Me voy a ir para Navidad? ¿Me voy a ir para Año Nuevo? Bueno, hago un viaje al futuro, decido qué fecha me voy a ir, reservo el pasaje, pero enseguida tenés que volver al presente, tenés que estar pensando y disfrutando de las cosas que vivís, como en este momento. Vos en este momento, tu mente está absolutamente centrada en el diálogo que estás teniendo conmigo. No podés estar pensando en qué vas a hacer, qué vas a cocinar o qué vas a cenar cuando termine el programa o a la noche. Más o menos, Luis, porque tengo ansiedad. Bueno, mi recomendación es que trates de volver constantemente al futuro, del futuro al presente, porque si no, te estás perdiendo los placeres de la vida que son en el presente, porque si no, llevado a tu máxima expresión la ansiedad, entonces con ese criterio, mañana a la mañana salí a buscar un geriátrico en el cual te vas a tener que internar. Ay, sí, Dios mío, sí, 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 tal cual. Es un trabajo de todos los días. Entonces, la actividad física también es muy buena para mantenerse en el aquí y ahora, ¿no? ¿Qué cosa? La actividad física, por supuesto. Cuando vos estás haciendo actividad física, en general, estás concentrado en eso y no estás pensando en lo que vas a hacer después. Y un ejemplo, lo que te decía antes yo, yo escuché que estaban hablando los chicos estos del efecto de la pandemia. Bueno, durante la pandemia se exacerbaron mucho los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque empezamos a tener miedo a enfermarnos. Estábamos sanos, pero teníamos miedo a enfermarnos. Totalmente. Si yo te digo a vos, tengo miedo de contagiarme COVID, te das cuenta que estoy teniendo una idea negativa que está puesta en el futuro. Totalmente. Ahora, muchos pacientes que tienen trastorno de ansiedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, una fobia, un trastorno obsesivo compulsivo, personas que han tenido ataques de pánico, esta patología se ha exacerbado muchísimo porque de algún modo nos estaban alertando de lo que nos podía pasar. Te podías enfermar, te podías morir, podías contagiar a tus familiares, podían tener que ir a tener que internarse en terapia intensiva. Todo eso incrementó nuestra ansiedad. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de chequear. Vos podés chequear tu propia mente. Vos podés darte cuenta en qué estás pensando en cada momento. Si estás constantemente anticipándote a las cosas que te van a tocar vivir, date cuenta que un porcentaje de vos no está en el presente. Y además, quedate tranquila, Ornella, que no hace falta que vayamos al futuro. El futuro viene solo a nosotros. No hace falta que pienses en la vejez, sino que la vejez va a venir sola en algún momento a tu vida. Así que lo que tenemos que tratar es justamente de centrarnos en el presente y de disfrutar de los beneficios que tenemos de estar sanos y preocuparnos de la enfermedad cuando estemos enfermos. Mientras no nos hagan un diagnóstico, mientras no me digan a mí... Es preocuparnos al Pepe. Exactamente. Luis, te quiero presentar a mi compañero Ama y Cirilo, que quiere hacer una pregunta, si te parece bien. Adelante. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto enorme. ¿Cómo te va? Muy bien. Me quedo con lo que mencionabas recién, esto de que estamos todo el tiempo pensando en el futuro y por ahí nos olvidamos del presente. ¿Cuánto perjudica este presente que tenemos en el país? Digo, de lo difícil que está todo económicamente, de que uno por ahí no llega a fin de mes, que estamos pensando que se vence la tarjeta, que hay que pagar la escuela de los chicos. Digo, todo esto también nos lleva de alguna manera a un futuro inmediato, el cual nos preocupa. ¿Nos perjudica un poco? Sí, claro que nos perjudica. O sea, obviamente que uno tiene que tener cierta precaución, no puede vivir absolutamente despreocupado del futuro y entonces yo vivo solamente en el presente y no ahorro dinero o no me preocupo de los pagos que voy a tener que hacer o el ahorro que voy a tener que hacer o las previsiones que voy a tener que hacer para pagar el colegio de mis hijos o si quiero hacer un viaje. Lo que yo estoy diciendo es que depende en qué tenemos la mente mayoritariamente. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos sufrido un problema con la educación. Cuando vos eras chiquito, no sé si te pasó, probablemente le pasó a Ornela, la mamá y el papá le decían, tenés que pensar en el futuro, a qué te vas a dedicar, tenés que estudiar, mirá que te podés morir de hambre, mirá que tu tío no estudió. Y eso, de algún modo, nos generó un mayor trastorno de ansiedad. En los países del primer mundo, donde una persona tiene, entre comillas, casi garantizado su futuro, se jubila y tiene una protección social, no está expuesto a la cantidad de peligros que estamos expuestos nosotros todos los días, obviamente la gente padece menos trastorno de ansiedad, hay mucho menos patología. ¿Tiene que ver con las distintas personalidades? ¿O a todos nos puede pasar? No, digamos, hubo un filósofo griego que se llamaba Epicteto que decía que lo que te enferma no es lo que te pasa, sino que te decís vos a vos mismo con lo que te pasa. Digamos, me gustó lo que decía tu compañero respecto del país, pero lo importante, lo que nos enferma no es solamente el país, sino cómo procesamos cada uno de nosotros la realidad en que nos toca vivir. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Si yo cada mañana me levanto y me digo a mí mismo, este país es una porquería, te vas a morir de hambre, lo que va a venir es peor, y hago de mi vida una situación trágica, pero evidentemente la realidad en la que yo voy a vivir va a ser diferente de alguien que es más optimista. Por lo tanto, allí hay un concepto que describió Freud y que todos los psicoanalistas tomamos en cuenta, que es la diferencia entre la realidad material y la realidad psíquica. La realidad psíquica es cómo cada uno de nosotros procesa la realidad material. Es lo que pasa en los miembros de una familia. Diferentes hermanos viven la realidad o diferentes personas estamos inmersos en una misma realidad, sin embargo, todo depende de lo que Epicteto llamó el diálogo interno. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos con esa realidad que nos toca vivir? Es que de alguna manera nosotros creamos nuestra realidad, así como nos decías, que depende de cada uno cómo tome la situación. Estamos atravesados todos, digamos, por lo mismo, porque vivimos en el mismo país. Bueno, va a depender de cada uno, entonces, cómo se lo toma o cómo enfrenta cada uno de los días. Es que se dice uno a sí mismo. Hay personas que de pronto pierden el dinero o pierden el trabajo y sienten que su vida se acabó. Y hay personas que de pronto, frente a una frustración, eso les estimula la creatividad. Vos de pronto conocés a una persona que inventó algo o que cambió de trabajo y te dice, yo en la pandemia me fundí y a partir de ahí empecé a hacer tal y cual cosa. Totalmente. Yo escuchaba a los chicos que vos estabas reportando antes y me pareció fantástico como ellos usaron la pandemia, lo que fue la cuarentena, para hacer un esfuerzo de creatividad y hacer un proyecto de futuro entusiasta. Y dijeron, bueno, vamos a usar este tiempo, que es el presente, para no quejarnos, para no lamentarnos, para no vivir una situación autocrítica o melancólica, sino para hacer un esfuerzo de creatividad. Allí es donde se da la gran diferencia entre una persona que tiene un alto nivel de tolerancia a la frustración y una persona que tiene un bajo nivel de tolerancia a la frustración y lo que hace cuando tiene una frustración es llenarse de odio, de resentimiento. Sí, 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 viven mal, viven enojados. Viven enojados y de alguna manera, de alguna manera, usa todas sus energías en procesos no creativos. Por eso me pareció sumamente interesante lo que decían estos chicos respecto de usar la experiencia que habían tenido en el pasado, trabajando en lo que habían trabajado y ponerse a crear algo con vistas a un futuro optimista. Porque también las personalidades ansiosas siempre se imaginan cosas negativas en el futuro. Claro, claro. Esa es la diferencia entre una persona no ansiosa, que en general supone que el futuro va a ser mejor que el presente. En cambio, las personas ansiosas siempre piensan que lo que les espera es malo. Van a perder el trabajo, la pareja que tienen se va a deteriorar, van a envejecer, se le van a morir los familiares. Y tienen siempre una visión negativa de lo que va a ser el futuro, con lo cual, obviamente, vivís sumido en una situación de frustración y de amargura que, como te decía antes, esa es la parte negativa de la ansiedad. Así como el pánico es la parte negativa porque es un miedo excesivo, la ansiedad, en cierta dosis, es lo que sirvió para que el mundo progresara. Hubo un momento en el cual la gente se moría de calor y entonces tuvo una cuota de ansiedad y gracias a eso crearon los aparatos de aire acondicionado. Hubo países donde había un frío terrible y esos fueron los que desarrollaron los sistemas de calefacción. Claro, ante un problema busquemos la solución. De hecho, este programa, chicos, fue creado en pandemia. Así que se aplauden. Se aplauden. ¡Bravo, chicos! Resurgimos. Como el ave, Fénix, bebé. Tenemos que ir cerrando, pero quiero hacer dos preguntas. Una del televidente que tenemos por acá. Sí, acá preguntan. Mi hijo de 10 años es muy ansioso, todo lo hace a las apuradas, no puede esperar nada. ¿Tendría que llevarlo a un psicólogo o cómo se trabaja la ansiedad en menores? Primero, lo que quiero decir es que cuando un chico ha tenido padres que le cubrieron las necesidades inmediatamente, para poner un ejemplo. Nació un bebé, se pone a llorar en la nursery, la madre le da la teta, el nene se calma. Dos horas después, antes de que el bebé llore, la madre le da la teta. Y así sucesivamente, ese chico va a ser criado con un nivel de tolerancia a la frustración mucho más bajo. Entonces, ese chico está acostumbrado a la inmediatez, está acostumbrado a que todo lo que quiere, lo quiere ya. Y entonces, es un problema muchas veces de educación. Los propios padres pueden, de algún modo, decirle a este niño, mirá, nos hemos equivocado criándote. Cometimos un error que fue no frustrarte lo suficiente. Fue gratificarte muy rápidamente porque nosotros no tolerábamos verte sufrir. Los padres muy narcisistas que no toleran el sufrimiento de los hijos, lo que hacen es gratificarlos rápidamente. Porque no toleran que el chico llore. Y entonces, los padres tienen que decirle al hijo, nos hemos equivocado, te hemos criado con un bajo nivel de tolerancia a la frustración. A partir de hoy, vamos a tratar de modificar nuestro error. Vamos a tratar nosotros de tolerar que vos estés con mala cara, que vos estés enojado, que vos llores. Nosotros vamos a poder, vamos a ejercitarnos en tolerar más la frustración que significa ver a un hijo frustrado. Y antes de ir a un psicólogo, yo les recomiendo que hagan eso. La psicoterapia es muy útil, igual que la psicofarmacología, igual que cualquier otra disciplina en la medicina. Pero yo creo que lo primero que tienen que hacer los padres es tratar de resolver el problema dentro del contexto del hogar. No es necesario ni imprescindible contratar a un profesional que venga a hacer la tarea que teóricamente tenemos que hacer los padres. Tal cual, porque como siempre decimos, nadie nos enseñó acerca de las emociones ni a identificarlas. De repente nos encontramos grandes siendo padres, aprendiendo un montón, porque nuestros hijos nos están mostrando que, bueno, todo lo que nos falta, ¿no? En definitiva. Luis, le agradecemos de verdad por su tiempo, porque sabemos que tenía muchísimos pacientes y aún así se hizo un lugarcito para nosotros. Y ojalá podamos charlar nuevamente pronto. Al contrario, fue un placer. Te agradezco muchísimo la oportunidad de dialogar con ustedes. Le mando un gran cariño y muchísimas gracias por todo, Ruella. Gracias, gracias, Luis. Un beso a vos y un abrazo a tu colaborador. Vamos, muchas gracias, Luis. Gracias. Luis Grach, médico psicoanalista, señores, con nosotros.